Ay, mi Géminis, te sale una carta media terrorífica, pero tú tranquilón, apapachón, con una grata sonrisa Agárrate aquí y acá y abrázate, te tienes que amar mucho porque vas a saber que despedimos a alguien Si tienes un familiar con algún problema, bueno, despídete, ama, pero también habla de cortar, quitar, sacar de tu vida Las cosas que ya no valen la pena y no ser mediocre Así es que en esta semana intensa, a quitar las malas vibras, a cortar lo negativo, para que estés muy bien y quedó Géminis